El caserío Titicare, un caserío aparte de la ciudad, cercano a la carusieña, al garabatal, elaboró instrumentos de cuerda, cuatro guitarras, mandolina, bandola. Empecé en los años 80, llegué a una fábrica de instrumentos, pues me llamó la atención y entré como lijador, dure tiempo lijando y de ahí, bueno, me fue gustando y me abrí, pues, monté mi propio taller y aquí estoy, pues, hasta la fecha de hoy. Y tratando de a ver si dejamos una enseñanza para los jóvenes de hoy, que es el rescate de la juventud. Tenemos un proyecto para que los niños, o sea, por darles clases una vez a la semana, formar un taller y enseñarlos a elaborar instrumentos, por ejemplo, el cinco, el medio cinco, el re quinto, instrumentos tamurangueros, pues, y enseñarles que se mantenga la tradición, que no se pierda, que hoy en día los jóvenes, o sea, busquen a mantenerse ocupados y mantener las tradiciones, que se ha perdido mucho. Bueno, antes, lo que pasa es que las viejas generaciones ya han ido desapareciendo. Entonces, como ya ahorita hay otras generaciones, bueno, se ha cambiado un poco, ya ha decaído mucho, por eso estamos tratando de hacer esto, este programa que tenemos para que los muchachos aprendan, porque se ha quedado todo atrás. Aprendan el canto, lo que es el velorio, el tamonangue, el baile del tamonangue. Y me gustaría enseñarles a elaborar los instrumentos en tamonangue.